hola hola chicas cómo están el día de hoy en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo donde te vamos a diferentes vestidos de novia son outfits los cuales van a estar inspirados en bodas de playa así que espero que te quedes hasta el final y disfrutes de este vídeo en las bodas de playa siempre está presente la humedad la brisa y el calor es por eso que es de vital importancia que utilices el vestido perfecto para la ocasión para no derretirte del calor y disfrutar de ese día al máximo con un outfit el cual sea fresco y ligero en la playa es recomendable utilizar vestidos rectos definidos y ligeros los cuales te brinden comodidad y frescura usar tejidos livianos en los vestidos de novia que se van a celebrar en la playa son una prioridad también puedes hacer uso de conjuntos de dos piezas utilizando croptos espaldas desnudas y transparencia los cuales confeccionan los vestidos modernos de hoy en día también procura hacer uso de prendas las cuales sean discretas femeninas y elegantes las cuales te le den el toque perfecto a tu outfit en lo cual te verás extremadamente linda sencilla pero sobre todo puedes jugar con tu peinado puedes llevar los recogidos sueltos en mi suelto como tú prefieras lo recomendable en bodas playeras es utilizar peinados con trenza los cuales son le van a dar un toque bohemio súper bonito a tu cabello y a tu look en general bueno chicas si este vídeo te ha gustado te invito a que le des like también a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nos veremos en una próxima